¡Suscríbete! ¿Cómo no? ¿Este día cambió su carrera? No sé... No sé, cómo no. Puede regresar. Todo el mundo tiene derecho a una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Todo el mundo. Quinta y sexta también. En él no lo hemos visto. Hay coches con más velocidad. Tiene chance, tiene chance. Hoy no estaba para jugar, es un jugador mexicano que hay que recuperar. Hoy no estaba para jugar. Está bien, pero hay que recuperarlo. Es un gran jugador. ¿Se le va a invertir tiempo al Julio? ¿Tú le invertirías tiempo en el Julio? DE JULIO, TIENE CALIDAD. ESTOY DE JUEGO CONTIGO, PERO YA NO PASA POR LA CALIDAD. EL TEMA ES DISTRACCIÓN. EL TEMA ES QUE NO LA TENGA. EL TEMA ES QUE NO QUIERE MONTRARLA. EL NO QUIERE MONTRAR LA CALIDAD. LO PERDIMOS. LA CANCHA ESTÁ PENSANDO QUE TIENE QUE IR A DESCANSAR. TIENE EDAD, TIENE FÚTBOL, TIENE FÚTBOL, TIENE EL FÚTBOL. SI EN EUROPA NO LO RECUPERARON MENOS DE AQUÍ. SI EN EUROPA NO LO RECUPERARON MENOS DE AQUÍ. HOY NO TENÍA QUE HABER JUGADO. PUEDE SER, PUEDE SER. Y LA CULPA NO ES DE PEÑA. ¿DE QUIÉN ES? DEL QUE LO PUSO. TE DARON UNA OPORTUNIDAD DE LUJO. HOY NO. PORQUE PEDRO FUE MUY CLARO Y DIJO EN LOS ENTRENAMIENTOS Y EN EL PARTIDO DE SAN ANTONIO EL TIPO FUNCIONÓ MUY BIEN. Y ES UNA DUPLA QUE ME PODÍA DAR MUCHO. ENTONCES, PEDRO ANALIZÓ, PUSO A LOS JUGADORES, ENTENDIÓ LO QUE POÍA GENERAR Y DESAFORTUNADAMENTE EN EL MOMENTO DE LA ACCIÓN, EL QUE FALLÓ FUE EL JUGADOR. O sea, EL TIPO ESTÁ DISTRAÍDO, ESTÁ PENSANDO EN OTRA COSA, EL GULLET, NO EN EL FÚTBOL. LISTO. PARA VER MÁS, VISITA FOXDEPORTES.COM ENTONCES.COM ENTONCES.COM ENTONCES.COM